Seguimos transmitiendo el video directo de la ciudad de Andaime. Quiero adentrarme en la iglesia y avanzamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Saludos. Francis. Francis. Estamos en la ciudad de Nandaime. Nandaime la espera, Francis. Saludos, Francis. Gracias. Gracias. Que hermoso. Desde las 7 de la noche estamos en Nandaime, Francis. Gracias. Un saludo. Hasta la Trinidad. Desde el sur de Nicaragua. Hasta el norte de Nicaragua, Francis. Avancemos Se ve bonito El kiosco del parque central Los adornos navideños El nacimiento Los reyes magos La iglesia Santa Ana La purísima Avancemos La purísima La mejor navidad en Nicaragua 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 Nicaragua La mejor navidad en 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 Nicaragua Hasta luego amigos